Por tu esfuerzo cuando decidiste iniciar tu negocio. Cuando vender un producto era tu mayor desafío. Por los kilómetros y kilómetros que caminaste para ofrecer tu trabajo. Por cada vez que fuiste valiente y te atreviste a crecer. Por cada momento donde, con una sonrisa y lágrimas en tus ojos, comenzaste a ver los frutos de ese esfuerzo incansable. Tus logros nos enorgullecen y aún más tu felicidad y valentía. Nos llenan de admiración y razones para acompañarte, para apoyarte, para darle alas a tus sueños de emprender y llegar a lo más alto. Sin importar los obstáculos en el camino, sin importar los fracasos. Porque tu espíritu, inquebrantable, nos inspira a seguir dando lo mejor de nosotros y a construir juntos una región donde todos podamos prosperar. Porque creemos en ti. Gracias por creer en nosotros. Cámara de Comercio de Cali. 110 años haciendo un solo equipo por la región. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro segundo Cali Mirab virtual del año. Y oíganme bien, nuestro Cali Mirab número 57 desde que arrancamos con este proyecto en el año 2015. Estamos en verdad muy contentos de tenerlos a todos aquí conectados. Mi nombre es Manuela Martínez. Hago parte de la unidad de emprendimiento e innovación. Y hoy estaremos acompañándolos con Isabela Echeverry. Ella es nuestra directora de emprendimiento e innovación. Juan Sebastián Wong, nuestro jefe de mentalidad y cultura. Y nuestro invitado especial que conoceremos más adelante. También quiero invitarlos a que diligencien nuestro link de satisfacción que les dejaremos por el chat grupal. Para nosotros es realmente importante que puedan compartirnos sus comentarios y cómo se sienten en estos espacios. Y también quiero compartirles nuestros programas que tenemos en convocatoria desde la unidad de emprendimiento e innovación. Les voy a compartir por acá una presentación para que estemos muy atentos y tomando nota. Valle Impacto Un programa de escalamiento empresarial liberado por la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación Bolívar Tavimiento que transforma empresas al más alto nivel en sus diferentes sectores económicos a través del acompañamiento para el crecimiento extraordinario con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de la región. Te ofrecemos direccionamiento estratégico, buenas prácticas de gerenciamiento, mentorías estratégicas, podcast comercial, financieros, liderazgo y gestión humana, networking con aliados del ecosistema. Anímate, faltan cuatro días para postularte. Comités estratégicos Si eres un empresario y estás buscando consejos cargados de experiencia, te invitamos a los comités estratégicos. La Cámara de Comercio de Cali cuenta con una red de más de 100 mentores dispuestos a acompañarte a resolver tus desafíos empresariales. Por medio de comités estratégicos, tendrás la oportunidad de recibir direccionamiento con tres líderes. La finalidad del acompañamiento es guiar en la toma de decisiones y apoyar en la creación de estrategias para enfrentar tus desafíos. Capital Summit es un evento gratuito que conecta a los actores claves del sector de financiamiento colombiano para resaltar su rol en el crecimiento del ecosistema nacional e internacional. Se abordarán temas de finanzas para startups, alternativas de financiamiento, emprendimiento corporativo, venture capital, inversión de impacto, crop funding, fintech y open banking. Se realizará el 22, 23 y 24 de septiembre de este año. Financiamiento inteligente. Te invitamos a conocer toda la oferta de financiamiento inteligente. A través de nuestra página web, podrás capacitarte y conectarte con soluciones financieras a tu medida, ya que contamos con herramientas y contenidos de gestión con una formación virtual disponible en temas financieros. Así que, si eres una empresa de alto impacto con crecimientos extraordinarios y requieres capital para trabajo o capital para tu plan de expansión, te conectamos con Equinox, Crédito Inteligente, o Polux, nuestra red de ángeles inversionistas. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Financiamiento inteligente. Alistamiento financiero. Un programa de entrenamiento especializado que entrega herramientas para la toma de decisiones estratégicas y tácticas con base en resultados financieros, fortaleciendo a los empresarios en el manejo adecuado de sus finanzas, recursos y así estar listos para acceder al capital. Te ofrecemos un análisis y estructuración financiera, alternativas de financiamiento, valoración financiera, asesorías personalizadas, conexiones con financiamiento. Ok, bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar conectados otra vez con el Cali Mirab. Esta es, como lo decía Manuela, su versión número 57, la versión número 2 que hacemos ya virtual. Y a todos esos superfans que están conectados, que siempre nos están siguiendo, les damos nuevamente las gracias, les damos la bienvenida porque siempre nos están acompañando. Y para nosotros es muy gratificante contar con sus testimonios, con su interacción y que se vuelvan replicadores y embajadores de este evento donde contamos las historias de la forma más cómoda y la forma más íntima también posible de los empresarios que acompañamos y que conocemos para que ustedes también conozcan esas buenas prácticas y también esas cosas que no son tan buenas pero que les pasó a ellos y que ojalá ustedes aprendan de eso y no les pase tan bien. Este es un espacio para compartir y nada, les damos la bienvenida nuevamente. A los que están por primera vez, gócense este espacio, disfrútenlo, hagan mucho networking desde la virtualidad. Se puede hacer también, ya lo comprobamos la vez pasada en el primer Cali Meetup virtual. Entonces, los invitamos a que compartan todo lo que ustedes hacen. Nos sigan también en Twitter con el hashtag Cali Meetup virtual o CMU virtual o directamente hashtag Cali Meetup. Cualquiera de los dos nos pueden escribir lo que piensen, lo que les guste, pueden poner fotos, etc. Todo, todo es súper bienvenido. Y Manuela, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos también. Bueno, Juanse, sí, así es. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, a todos nuestros fans, como decía Juanse, y a nuestros invitados que se unen a esta comunidad del Cali Meetup. Queremos hacer primero nuestra actividad de subasta de pitch. Les cuento un poquito para quienes no conocen. Esto es lo equivalente a nuestro espacio de conexiones en el evento que hacíamos de manera presencial. Al momento del registro tuvieron la oportunidad de contarnos de su empresa, su modelo de negocio, necesidad, lo que ofrecen y demás. Entonces, ahorita Juanse nos va a acompañar con esta subasta de pitch. Juanse, tú ya tienes ahí los participantes para que nos vayas contando con quién empezamos y los escuchamos. Mucha suerte. Claro que sí. Manuela, entonces les cuento que esta subasta la hacemos ya hace algún tiempo, en algunos eventos lo hemos hecho, y lo que hicimos fue que de manera aleatoria en la inscripción de todos ustedes escogimos a algunos empresarios para que el día de hoy nos cuenten cuál es su modelo de negocio, qué están haciendo, y qué necesitan también en general ante todo el público que está conectado el día de hoy. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar con el empresario de la enfitrión que ya está aquí conectado con nosotros y le recuerdo al empresario que por favor nos cuente en dos minutos, le tomaremos el tiempo, pero igual creo que ya está súper acostumbrado a estos retos de pitch en dos minutos, entonces creo que lo vas a hacer muy bien. Y nada, cuando tú quieras puedes arrancar. Bueno, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Marlon Valencia, fundador de la plataforma digital El Anfitrión Colombia. El Anfitrión Colombia es una plataforma que conecta a artistas gastronómicos con personas a través de diferentes experiencias en la cocina y en la comodidad de su hogar. Es decir, puedes agendar a un chef para que vaya y te cocine a tu casa o puedes conectarte por medio de una clase privada con un chef en México o España o Argentina, países donde hemos podido llegar por medio de estas circunstancias actuales. Actualmente nos encontramos entregándonos a una nueva estrategia que es los recorridos gastronómicos, los cuales ustedes van a poder disfrutar y es donde ahora estamos buscando aliados estratégicos en el sector turístico para poder incentivar un turismo gastronómico, de la mano con artistas gastronómicos de nuestra plataforma. Esta plataforma inicia en el 2019 de la mano con el programa apps.co y Cámara de Comercio y hoy cuenta con más de 50 artistas gastronómicos. Para nosotros ha sido un placer siempre estar de la mano con todo lo que es el programa o el ecosistema empresarial de la ciudad de Cali. Y esto es lo que es el anfitrión. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales en arroba al anfitrión Colombia o arroba al anfitrión experiencias en Instagram o Facebook o www.elanfitrión.com.co Marlon, muchísimas gracias por ese pitch que nos acabas de dar. Buenísimo el tema de recorridos gastronómicos porque creo que puedes hacer conexiones de pronto con nuestro invitado de hoy, con quien vamos a tener la charla principal del Calimira. Entonces, pues, de entrada, el primer pitch, creo que ya estamos encontrando potenciales conexiones de valor. Ese es el propósito de este espacio, es que ustedes puedan conectarse. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por esas palabras y vamos con nuestro segundo emprendedor para que haga su pitch. Entonces, ahorita tenemos a continuación a la empresa CAB y ya vamos a estar en este momento con Rolando Patiño. Rolando, adelante, tienes la palabra. Hola, buenas noches. ¿Sabías que solo hemos reciclado el 9% del plástico mundial y que cada año arrojamos 8 millones de toneladas de plástico a nuestros ríos y mares, ocasionando un problema que no tiene fronteras y que la solución nos pertenece a todos? Hola, mi nombre es Rolando Patiño y soy cofundador de Ciber, un proyecto creado con un objetivo muy claro, producir accesorios comprometidos con el medio ambiente y empoderar a la sociedad local en la lucha contra el plástico, motivándolos a ser agentes del cambio. Pero, ¿cómo logramos esto? Primero, con acción, recuperando el plástico vertido en el Océano Pacífico y los ríos de Cali a través de jornadas voluntarias de limpieza y a través de nuestra campaña numeral Plástico Más. Dos, con transformación, implementando técnicas innovadoras que nos permiten transformar molecularmente el plástico para fabricar accesorios, como por ejemplo gafas de sol, que adicionalmente se complementan con fibras de trigo y también se aprovecha el corcho reciclado y el bambú. Con lo anterior, logramos innovaciones con impacto a nivel productivo, desde la transformación del plástico y la reducción de nuestra huella ambiental y a nivel social, desde nuestras jornadas voluntarias de limpieza, la campaña Ni Un Plástico Más y la estrategia de retirar un kilo de plásticos por cada venta de nuestros productos. De esta manera, esperamos obtener alianzas en logística de recolección, separación y distribución de los materiales recogidos, también convenios con productores de insumos para la recolección como bolsas y guantes y también intercambio de conocimientos en estrategias de posicionamiento de marca y captación de públicos objetivos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroa cibel.co, cibel.co, se escribe c-a-b-l-co y en nuestra página web www.ciabel.co. Muchas gracias. Rolando, muchísimas gracias por tu intervención. Ya hay personas que nos están diciendo que están interesados en las jornadas que mencionaste, entonces de pronto, pues por el chat puedes mandar más información y la comunicaremos, o por el hashtag CMU Virtual puedes dar más información en Twitter y así las personas se pueden conectar también. Muy interesante. Entonces, ahorita le damos el paso a Rogelio Tavares con la empresa Mero Pedal Bike Tours. Rogelio, adelante. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rogelio Tavares, soy creador de Mero Pedal Bike Tours, es una agencia operadora de turismo enfocado al turismo sostenible. Nos desarrollamos 100% en las zonas rurales del municipio y donde acercamos de la comunidad sea al 100% beneficiada de la economía del turismo. Donde se visitan lugares, se interactúa con la comunidad, se hace recorridos en la finca, se hacen experiencias, netamente una experiencia con el campesino. Entonces podemos disfrutar desde un desayuno, un almuerzo, una cena y un hospedaje. Algo muy típico, algo sin maquillaje, sin nada, que disfruten nuestra tierra, nuestro valle, nuestra cordillera. Contamos con rutas de esto para todos los niveles, desde el inexperto hasta el profesional. Tenemos rutas desde que conectan dos departamentos, tenemos desde Sevilla, aquí vamos hasta el municipio de Talento, todo por las zonas rurales, reconociendo los municipios a través de este recorrido. También contamos con unión de experiencias, ya un poquito más de aventura, que es como parque en Willis, recorrido en Willis, también si se desea, la combinación de bicicleta Willis y parapente como una experiencia de un día o si ya quieren más días, hay mucho por conocer del campo, disfrutar de huertas como comidas orgánicas producidas de la huerta a la mesa, cambia mucho su sabor. Ok, bueno, muchísimas gracias por tu intervención y también creo que puedes hacer conexiones de valor con nuestro invitado principal del Calimirap porque empezamos en temas de turismo, entonces de entrada se pueden ir conectando. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente empresario que es el empresario Javier Cabal de la empresa Actuap. Javier, Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, por estar acá presentes. Bueno, para que conozcan sobre Actuap menos CO2, quiero que tengan en mente si alguna vez han tomado el registro de su huella de carbón y también si conocen cuáles son las actividades cotidianas que más aportan a este efecto de gas invernadero. Con la empresa Actuap menos CO2 estamos planteando una plataforma que se transforme en una comunidad que sea consciente de su huella de carbono y que mediante aplicaciones tenga interacción con los usuarios. Entonces, estamos desarrollando en primer punto un aplicativo para reciclaje, para poder enseñar del reciclaje, para poder como llevar un registro desde la fuente y lo que hemos llamado como una transformación digital del reciclaje porque estamos tomando los envases plásticos que van a ser desechos y los estamos transformando en datos. Entonces, una vez ingresa cada registro, se va acumulando en cada perfil y al momento de disponerlo en zonas específicas, en contenedores específicos, la persona va a recibir un beneficio. Se va a empezar a acumular puntos que lo que buscamos es poder encontrar aliados estratégicos para entregar beneficios para que las personas se sientan motivadas a reciclar y además necesitamos también pues aliados estratégicos en la parte de recolección de empresas de reciclaje y también empresas que quieran brindar productos dentro de todo lo que es el ciclo de reciclaje. Entonces, Actúa es una plataforma que al momento de registrar sus usuarios va a ser una medida de su huella de carbono considerando cuatro campos la alimentación el transporte el consumo energético y el reciclaje. Más adelante elaboraremos aplicativos para el tema de transporte sostenible y cómo estimular el uso de ese transporte. Entonces, esperamos en este tipo de eventos poder conseguir desde el posible un ángel inversionista o un capital semilla y muy concretamente aliados estratégicos. Por ejemplo, las alcaldías tendrán un papel muy importante dentro de la cadena del reciclaje. Entonces, nos gustaría poder ser una ayuda en esa buena opción. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros participantes de nuestra subasta de pitch de la tarde de hoy. De verdad que nos encanta poder brindarles estos espacios donde ustedes puedan foguearse y sobre todo conocerlos por toda la audiencia que está acompañándonos el día de hoy. Quiero invitarlos para que vean todas nuestras historias desde el año 2015 en nuestra página Cali Mirab y también para que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba cámara cali y en Facebook y LinkedIn como cámara de comercio cali en Twitter podrán interactuar con nosotros a través de nuestro numeral CMU virtual o numeral cali mirab. Y bueno, Juan, cuéntanos cómo viste esta subasta de pitch. ¿Qué tal te pareció? Bueno, pues primero les doy las gracias a los empresarios que pasaron, que se atrevieron a contar lo que están haciendo en miras de buscar más conexiones de valor que es lo más importante aquí inspirar, conectarse, conectarse es un pilar del Cali Mirab y en la virtualidad no queremos perderlo y queremos hacerle mucho a Empacista. Entonces, a los tres les agradezco y pues me gustaron muchísimo, son proyectos que desde su pitch que los estamos escuchando se ven que son diferentes que no son proyectos para nada tradicionales y eso es muy bueno porque puede generar innovación en el desarrollo y en la ejecución de lo que están haciendo. Entonces, eso me parece súper importante y nada, otra cosa ya para avanzar y darle paso a nuestro invitado principal para seguir manteniendo la interacción con ustedes que teníamos en la presencialidad, hemos diseñado un par de preguntas para que interactuemos y una de ellas tiene que ver precisamente con el tema que vamos a abordar el día de hoy y es que antes de la pandemia queríamos preguntarles a ustedes si consideran que alcanzaron a disfrutar del turismo en el Valle del Cauca de la manera que ustedes querían es decir, antes de la pandemia lograron disfrutar de todo el turismo que ofrece el Valle del Cauca de la forma que ustedes hubieran querido ¿sí o no? nos gustaría que nos respondieran eso y ya les vamos a mostrar cómo es la interacción y mientras alguien del equipo les dice cómo es la interacción también le damos paso una vez a Isabela Echeverry que es nuestra directora de emprendimiento que ya está aquí conectada con nosotros para que tanto Isabela como Iván de una vez les adelanto Iván es nuestro invitado empiecen a conversar porque este es un espacio que nos interesa que sea muy tranquilo y que ustedes puedan aprender muchísimo a partir de una conversación que se vaya dando digamos durante toda la transmisión Juan, nuestra pregunta qué pena te interrumpo nuestra pregunta ya la tenemos en el chat grupal para que todos nuestros asistentes la vean entonces pues los invitamos para que la respondan vale, listo entonces les recomendamos que respondan la pregunta para que podamos ver al final de la charla qué tanto han disfrutado ustedes del turismo en el Valle del Cauca y le damos el paso a Isabela bienvenida Isa hola Juan muchas gracias y pues a Iván que está aquí en el equipo al equipo a cámara que ha montado este evento super nice aquí también estamos aprendiendo en esta nueva virtualidad que cuál es nuestra mejor plataforma entonces hoy estamos probando Teams la vez pasada fue Zoom en fin como les decía Juan Sebastián y Manuela este es un espacio importante para nosotros desde la Cámara de Comercio de Cali nació con esta gran expectativa de poder inspirar ustedes los emprendedores los empresarios o futuros grandes empresarios con casos con historias de quienes ya lo han hecho y quienes ya lo han hecho son aquellos emprendedores que se han lanzado han fracasado se han estrellado han surgido se han enfrentado a crisis y vienen aquí en este espacio simplemente a compartir con ustedes todo lo que han aprendido entonces el Cali Mirab no muere continúa se transforma esperamos que ustedes tengan la posibilidad de compartir con todos aquellos aliados que tengan amigos que el voz a voz se siga repartiendo porque es un espacio pues que ya en sus versiones y evoluciones pues nos conecta con ustedes los emprendedores nos interesa muchísimo que comenten por el chat nosotros en los Cali Mirab que teníamos en vivo teníamos una oportunidad muy grande de interactuar con ustedes el uno a uno responder preguntas yo recuerdo perfecto que nos quedamos como hasta las 10 de la noche simplemente respondiendo todas sus dudas existenciales y la expectativa es que eso no cambia o sea la Cámara de Comercio de Cali está aquí para ustedes nosotros somos uno de los aliados que tienen los empresarios para el crecimiento estamos aún en pandemia completamente ni siquiera aún en pandemia aún más en la pandemia completamente dedicados a su crecimiento y al desarrollo empresarial entonces no dejen de interactuar pregunten lo que quieran aquí estamos para ustedes que si necesitan inversión que si necesitan financiamiento que se buscan un programa de mentoría vieron al principio de la intervención de Manuela los videos donde se les están compartiendo los diferentes espacios que se vienen hay una cosa muy interesante para ustedes los emprendedores que son los comités estratégicos o sea vamos a tener tres mentores y tres empresas interactuando en una cuasi junta directiva durante los próximos seis meses es una oportunidad gratuita para ustedes y es un espacio de esos de gobernanza donde si están encontrándose con unos retos grandes para tomar decisiones pues justamente este espacio con mentoría les va a dar más luces para hacer una no mejor planeación porque ahorita planear es costoso difícil o sea quien planea quien proyecta cosas pero aún así van a poder tomar decisiones acompañadas que eso es lo que queremos o sea que ustedes no se sientan solos en este proceso entonces con eso dicho esta noche tenemos a Iván Iván yo sé que va a seguir en lo que hemos venido haciendo Iván viene de un sector que ha sido altamente golpeado en esta pandemia en el sector turismo y una de las razones por las que lo invitamos fue esa nosotros sabemos que las crisis no duran para toda la vida y no son ni las primeras ni las últimas justamente ayer hablaba con un empresario en el sector inmobiliario que ya ha vivido como tres COVID o tres equivalentes tres equivalentes a tres COVID en su carrera empresarial y simplemente hace parte de estas curvas a las que nos enfrentamos cuando estamos en desarrollo económico y en crecimiento empresarial entonces Iván que hace parte de este sector del turismo se viene en este momento y nos va a compartir esa historia a qué se está enfrentando y lo más importante es que sabemos que aquí en este evento también hay varios de ustedes empresarios que hacen parte del programa de Acelera Región que es uno de los programas que estamos manejando de la mano con Impulsa Colombia si no lo conocen está toda la información en la página web y una de las cosas que quería mostrar para ustedes es un emprendedor de esos que no se queda quieto que no para que quiere resolver problemas porque esos son el tipo de emprendedores que siempre estamos buscando y celebrando y al resolver problemas se encuentra con obstáculos como ha sido la pandemia pero también soluciones y oportunidades que siempre hay que recordar que en la crisis salen y surgen nuevas oportunidades seguramente muy diferentes y muy distintas a las que venimos trabajando pero saldrán entonces Iván te doy la bienvenida esta noche me encanta que estés acá eres un hijo de Valle sé que vas a contar esa historia la idea es que conversemos esta noche nos vas a compartir una presentación y pues ahí estaremos interactuando para también ir haciendo menos el espacio y el equipo me va a estar pasando las preguntas que algunos de ustedes tengan en caso de que surjan dudas en la presentación de Iván así que qué rico contar contigo y solo voy a decir que yo soy consumidora aquí de Iván o sea he ido al hotel que él maneja que es realmente espectacular en Calima pero además con el producto que lanzó en medio de la pandemia esta innovación también soy así una de las clientes que tienen esta nueva red Iván qué gusto tenerte bienvenido hola Isabela cómo estás hombre me alegra muchísimo estar aquí de verdad estoy muy muy contento muy honrado de que me hayan permitido pues contarles nuestra historia para nosotros de verdad que la cámara nos ha apoyado de manera enorme y pues mucho de lo que somos se los debo a ustedes de verdad porque porque hemos recibido las asesorías en el momento adecuado y hemos podido impulsar nuestro negocio a través del apoyo mutuo entonces les quiero tengo una presentación para contarles lo que estamos no sé si me están escuchando bien más o menos está todo bien hasta ahora se ve la imagen todavía tienes que compartir pantalla pero yo te escucho y te veo súper bien ok esperamos un momento que estamos y ya estoy viendo tu imagen ok entonces se ve bien se ve bien listo entonces este es el logo de nuestra huerta es un hotel aquí se ve que es un hotel de montaña construido en la montaña está en medio de una huerta de cultivos orgánicos que es una mandarina tiene tres cascos la mandarina el casco amarillo significa el sol y el calor del buga y el valle del cauca el verde significa las tres reservas naturales que rodean al hotel y el azul significa el lago Calima realmente el lago Calima y el mar pacífico todo conectado por las carreteras las mejores carreteras en lo recalzado del país ahora la idea es que ustedes imagínense que ya terminó la pandemia o que ya podemos salir que pudieran venir y que no están en sus casas sino en este momento acá este es un jacuzzi que calentamos a 40 grados es una experiencia extraordinaria realmente es una reconexión total con la naturaleza nosotros desconectamos con la salud y el bienestar del campo sin sacrificar comodidad eso es lo que buscamos creemos que el ser humano se ha divorciado se ha divorciado por mucho tiempo del campo y creemos que es tiempo de volver muchos dicen no me gusta tener una naturaleza pero no quiero pasar con comodidades y eso es lo que nosotros hacemos tratar de conectarnos con la naturaleza desconectarnos del estrés del día a día desconectarnos del estrés de la ciudad del bullicio del smog de la presión del trabajo y venir a tener una experiencia de profundo contacto con la naturaleza eso es lo que buscamos nosotros somos un hotel aquí se ve estamos construidos en medio de una huerta aquí están los cultivos alrededor que tiene medicina climatizada tenemos sauna turco yacuzzi tenemos habitaciones de 24 metros cuadrados cumplimos la norma técnica para cuatro estrellas las habitaciones tienen wifi tienen televisores inteligentes señal de directivi minibar refrigerado tienen cajilla de seguridad tienen chapas electrónicas eso es una infraestructura muy moderna y al mismo tiempo estamos en medio de nuestro propio bosque y en medio de nuestra propia huerta entonces se pueden hacer las dos cosas al tiempo perfectamente desconectarte con la naturaleza a profundidad a profundidad pero sin sacrificar comodidad entonces esto es lo que somos en el negocio hotelero hablando un poco del negocio hotelero es muy muy importante la ubicación son tres cosas claras en el negocio hotelero una es la ubicación otra es la diferenciación la personalidad el hotel debe tener personalidad tiene que diferenciarse realmente y la tercera es la coherencia o sea si uno se diferencia de alguna forma pues uno debe operar con base en la diferencia o sea realmente a veces muchos productos se lanzan productos turísticos se lanzan que no tienen coherencia con lo que se crece entonces como es un negocio de finca raíz la ubicación es importantísima o sea es súper súper importante la ubicación al mismo tiempo la diferenciación y luego la coherencia ahora nuestra ubicación nosotros estamos ubicados en el lado Calima estamos a 20 minutos de Uga estamos en el lado de Yotoco no en el lado de Ariel estamos muy muy cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Lagón muy cerca de Cali estamos a dos horas del mar pacífico estamos a dos horas del eje cafetero y es algo importante que nosotros no sabemos por qué no sabemos por qué los vallunos no hemos logrado posicionar nuestro Valle del Cauca como el mejor destino turístico del país no sé por qué todavía no sé por qué el eje cafetero nos lleva años luz en eso es decir van muchos más visitantes extranjeros al Valle del al eje cafetero de Bogotá y de Medellín van mucho más al eje cafetero que al Valle del Cauca si el Valle del Cauca tiene los mejores atractivos una de las respuestas podría ser atractivos turísticos no significan productos turísticos eso es algo importante nosotros miren ningún ningún lugar de Colombia tiene todos los atractivos juntitos como los tenemos en el Valle del Cauca primero agroturismo el agroturismo más poderoso es el eje cafetero con el café pero aquí tenemos la caña de azúcar tenemos el parque de la uva el hotel es un hotel agroturismo nosotros en eso tenemos fortalezas también aventura ustedes el eje cafetero no tiene la aventura es decir ustedes han escuchado que el Lago Carima es el segundo tercer mejor lugar del mundo para la práctica de deportes náuticos han escuchado me imagino que sí pues eso es mentira porque es el mejor lugar del mundo no hay ningún lugar en el mundo donde se pueda practicar deportes náuticos todos los días como en el Lago Carima dicen que el mejor lugar del mundo es el lago de Garda norte de Italia pero el lago de Garda norte de Italia pasa tres o cuatro meses congelados y no se puede practicar uno cuando sabe que algo es bueno todos los días se puede practicar si tú quieres aprender cálculos que es una una práctica adictiva o sea realmente la adrenalina que se genera el contacto con naturaleza y con viento es tan tan fuerte que la gente quiere estar practicando todo el tiempo aquí puedes practicar todo el tiempo en Bogotá por ejemplo la represa de Cisga tú puedes perfectamente pasar dos horas y media trasladando a Bogotá para llegar a la represa y de pronto no haber viento no, no pude practicar porque no hubo viento eso nunca pasa en el Lago Carima y eso es importante que nos aprendan no es el segundo lugar es mentira es el mejor lugar del mundo para la práctica de tortas naturales ahora avistamiento de aves ustedes saben que hay 10.000 especies de aves en el mundo que Colombia tiene el mayor número de aves casi 2.000 especies de aves Caldas y el eje capeteros se lleva casi todos los visitantes internacionales que ven también aves el Valle del Cauca tiene 850 especies aproximadamente aquí alrededor del hotel estamos al lado de la Reserva Natural de El Torpo estamos al lado de la Reserva Natural de Aguna de Sonso que es un parado obligada estamos al lado de la Reserva Natural de Río Lago aquí tenemos Anchicayas realmente el Valle del Cauca tiene un potencial para avistamiento de aves que es un negocio que mueve millones de dólares hay 70 millones de observadores de aves en el mundo que quieren ir a donde sea para ir chuleando las aves y pues teniendo como el Pokémon de la vida real son las aves y encontrarlas chulearlas y decir que las pudieron ver en Colombia se pueden ver mil aves en tres semanas en Estados Unidos se pueden ver mil aves todo el año si sabes 700 800 aves si sabes desde el 1 de diciembre hasta el 31 que hay una competencia normal tendrías que estar todo el día viendo aves para verlo entonces el potencial nuestro es grandísimo estamos a dos horas del mar pacífico para las ballenas imagínense yo viví en Ecuador antes de venir para Colombia tres años y la cultura en Guayaquil del mar es impresionante todo el mundo habla del mar come cangrejos come conchas come es decir el encebollado el atún marino todo el tiempo todo el mundo habla del mar y están a dos horas ahora hay media salinas que es donde se puede navegar de la mejor manera en Colombia en el valle del Pauca en Cali tenemos el mar a dos horas y no vamos al mar casi Dios mío es que es impresionante no es la cultura del mar estamos totalmente divorciados del mar entendemos que hay una doble calzada porque hay una carretera difícil pero ya está en doble calzada y deberíamos desarrollar el mar pacífico y además que no solamente sol y playa es un turismo de naturaleza profundo dicen los que han viajado por todo el mundo y van al mar dicen que es la mejor experiencia que he vivido toda mi vida ver las ballenas ver las cascadas ver el agua ver cómo sube y bajar y demás es impresionante ahora ecoturismo San Cipriano los charcos la selva virgen con agua pura Dios mío es decir esto no lo tiene ningún otro país ninguna otra región de Colombia pueblos patrimonios somos uno de los del valle del Pauca aunque Caldas tiene dos el valle del Pauca tiene uno súper fuerte que es Buga tiene 3.600.000 visitantes al año 3.600.000 visitantes al año el 50% de la gente que va a Buga es de fuera del valle del Pauca o sea realmente es un destino pero nosotros no hemos sabido cómo retenerlos cómo quedarse aquí 4 o 5 días porque el valle del Pauca entra como 5 o 6 días para mí ahora salsa miren Argentina alrededor del tango hizo una gran cantidad de cosas la música tiene una fuerza por ejemplo con ese ¿cómo se llama? ese reggaetón muy famoso de Puerto Rico que Despacito por ejemplo después de Despacito fueron es decir Puerto Rico subió sus visitas porque realmente la música trae mucho y cada demasiado nosotros tenemos música y la salsa se sigue bailando a diferencia del tango se sigue bailando y se siguen componiendo canciones y tenemos toda la salsa como cultura que podríamos atraer muchísimas más personas con eso y por último el turismo de reuniones que tenemos en el centro de orientación del valle del Pacífico y tenemos todo lo que se puede hacer alrededor ahora esto es el valle del Pauca mejor lugar del mundo mejor lugar de Colombia como destino nosotros tenemos los vallunos que trabajar fuertemente para volver estos atractivos en productos turísticos exportables y productos turísticos que puedan que podamos lograr nosotros ahora estamos vendiendo un producto para diciembre vacaciones de diciembre Colombia en su propio carro conozca el túnel de la línea véngase desde Colombia desde Bogotá sale a las 5 o 6 de la mañana y llega aquí al hotel a la 1 o 2 de la tarde porque ya el túnel de la línea la línea no va a ser pues ese gran divorcio llega aquí con todos los protocolos de bioseguridad y aquí lo llevamos por todos los lados a conocer todo lo que tenemos qué difícil ha sido para mí encontrar un operador me toca operar a mí mismo un operador local que nos lleve para todos lados y que podamos hacer un paquete con el cual los dos podamos hacerlo juntos nos falta operación nos falta poner al turismo aunque es algo importante para este gobierno regional el turismo pero creo que a nosotros lo mismo nos falta vendernos como realmente somos entonces en eso estamos realmente es un turismo todo por desarrollar ahora estamos aquí en el equipo emprendedor esta es una de las habitaciones del hotel aquí estamos mi esposa y yo que somos los emprendedores en el televisor no es que vayamos a ver lo que ustedes hacen en la habitación sino simplemente es como por mostrarlos mi nombre es Iván Castellón yo soy ingeniero agrónomo de profesión hijo también de ingeniero agrónomo nosotros hicimos el hotel en la finca que era de mi papá realmente es un agroturismo puro yo empecé a trabajar en la industria de agroquímicos me fui nací en Buga me fui para Cali a los 19 años me fui para Bogotá a trabajar en una multinacional de la industria de agroquímicos que se llamaba Profipor que es una compañía de frailí después pasé a BASF que es una compañía una compañía alemana también multinacional de la industria de agroquímicos allí estuve hasta el año 2017 hasta octubre del año 2017 trabajé 20 años en la industria de agroquímicos conocí muchos países con ellos yo tenía este sueño desde mucho atrás desde el año 2002 con mi familia decidimos vamos a construir un hotel nos demoramos 3 años para construirlo pero por lo menos teníamos la visión yo me iba para los países que visitaba y los hoteles que habitaba por un metro para medir las habitaciones y mirar los espacios y fui poco a poco proyectando primero compramos asesores porque como es un negocio de bastante capital que nosotros no teníamos pues nos tocó irlo proyectando poco a poco hasta poder sacarlo adelante en una ocasión yo tenía uno de mis jefes el vicepresidente de marketing y me dijo Iván usted piense qué va a hacer con su vida que era soltero dentro de ese tiempo y él me dijo proyectes en el futuro usted mismo puede crear su futuro proyectes en el futuro y ahora se devuelve qué tiene que hacer para llegar hasta el futuro y eso hice cuando después de que esas palabras me llegaron muy profundamente yo quiero que quiero trabajar para siempre en el lugar que más me gusta de todos que es aquí la tinta que es de en este momento estoy en un hotel o sea me encantaba estar aquí me acuerdo cuando mi papá la compró yo tenía cinco años yo era el único de mi familia que pasaba largas temporadas en ese tiempo no había luz el agua del nacimiento bueno y todo lo que todo lo que sucedía alrededor me encantaba y bueno también cuando estaba por fuera en Bogotá luego en Ecuador me jalaba mucho volver a la tierra y volver a la tierra y bueno eso me ayudó a decidir donde tenemos que sacar adelante entonces me casé con Gina es mi esposa antes de eso ya teníamos el proyecto llegamos a un acuerdo ya era periodista de la Universidad del Norte yo trabajaba yo trabajaba en radio luego en prensa yo en televisión trabajaba en el tiempo luego en televisión trabajaba en City TV yo le dije mira yo tengo este sueño de vivir en el Valle del Cauca tengo la idea de hacer un hotel si realmente si tú te ves allí pues trabajemos por eso ella me dijo que sí hasta hoy después de que me dijo que sí le gustaría venir aquí me casé con ella bueno es un chiste bueno realmente ella decidió dejar su trabajo para empezar a estudiar la administración hotelera y mientras ella estudiaba fuimos haciendo todo el proyecto ella estudiaba materias volvíamos estudiábamos el proyecto y ya cuando terminó el proyecto fuimos a buscar la inversión con un proyecto hecho con ella ella y yo como un pues como como un trabajo de universidad y ahora estamos juntos los dos acá nosotros construimos hotel hace cuatro años pero nosotros lo empezamos a operar hace dos años primero lo hicimos como una inversión para entregárselo a un operador hotelero eso no fue muy bien para nosotros finalmente decidimos operar directamente yo estaba en Ecuador después en la compañía ya no podía viajar tanto yo me empecé como a divorciar del sitio que más me gustaba estar que era este aparte de eso pues con el operador nos estaba yendo muy bien y llegamos tomamos la decisión dejamos el 31 de octubre la compañía y el primero de noviembre del 2017 estábamos aquí esperando la entrevista nos metimos de lleno estábamos tan 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 preparados que solamente dimos un paso de fe no fue un salto al vacío fue un paso de fe y arrancamos de una y pues ahora estamos pues muy muy proyectados y muy muy contentos de estar aquí obviamente con mil desafíos pero muy muy contentos de haber tomado esa decisión que no me arrepiento pues de haberlo hecho y bueno los dos somos los emprendedores ahora ¿por qué decidimos emprender? pues si ustedes lo ven tengo una pasión por el Valle del Cauca y sus atractivos turísticos yo me acordaba antes cuando estaba por fuera y regresaba en avión cuando estaba aterrizando y veía los cañados aires para aterrizar en el aeropuerto me palpitaba el corazón o cuando venía por carro pasaba el río La Viaja que es el límite entre el eje cafetero y nosotros también me palpitaba el corazón y bueno estar aquí es bastante importante creo que podemos hacer mucho por el Valle del Cauca y por Colombia en turismo tenemos 200 mil visitantes al año pasado extranjeros creo que podemos llegar muy muy lejos y me encanta lo que podemos hacer con esto tanto el turismo como el lago la segunda razón es que soy apasionada la agricultura por mucho tiempo creí que la única manera de producir agricultura era con agroquímicos además que eso es también lo que nos vendía la industria decíamos imagínense alimentar 6 mil o 7 mil millones de personas sin la industria de agroquímicos y yo lo creía y promovía también y vendía mucho muchos agroquímicos yo ocupé varias posiciones importantes fui gerente de marketing para Colombia fui gerente de country manager para Venezuela fui country manager para Ecuador había viajado había viajado mucho y estaba creciendo estaba entre la lista de los high potential de la compañía que son aquellos candidatos ustedes saben en las compañías tienen el 10% que son high potential el 80% que son mantenedores y el 10% que van de salida y siempre se va rotando tratando de que los high potential vayan subiendo de carrera yo estaba en esa lista pero decidí renunciar para venirme a esto para poder desarrollar que es la tercera razón oportunidades para desarrollar talentos es impresionante lo que es un emprendedor tiene que saber de muchas cosas que yo no sabía como gerente o sea realmente por eso es tan importante el acompañamiento de expertos de la cámara como la cámara de comercio porque en la multinacional siempre había una persona importante para cualquier situación que necesitabas por ejemplo yo necesitaba algo de finanzas estaba ayudando en finanzas se necesitaba algo legal y estaban los abogados siempre tenía uno asesores muy cerca para uno poder tomar decisiones adecuadas para poder llevar el negocio hacia buen término pero uno solo el primer año para mí fue durísimo porque me sentí solo solo hasta el momento que me encontré con Valé pero solo solo es decir que le hicieron todo estoy solo aquí y había información que uno no manejaba como emprendimiento porque hay otro lenguaje hay otras cosas que hay que ir desarrollando y por eso es que es tan importante esos espacios para irse con los niños y tratar de alcanzar libertad financiera es decir yo trabajo feliz aquí feliz a mí no me pagaran también sería feliz durante la pandemia nos bajamos el sueldo a la mitad porque muchos hoteleros lo hicieron nos bajamos el sueldo a la mitad nos ganamos mucho menos que antes pero digo estoy feliz apasionado muy orientado hacia el futuro creo que eso es lo más importante poder lograr el equilibrio entre encontrar lo que te apasiona así no te de mucha plata pero que te apasione primero si lo haces por pasión seguramente la placa vendrá pero es muy importante encontrar en la vida yo por ejemplo he tenido la suerte porque no es fácil porque hay mucha gente que trabaja por dinero hay gente que toca trabajar por dinero porque la pasión no paga las facturas ni las deudas pero hay que trabajar por dinero pero también hay que trabajar algo que te apasiona entonces hay que buscar un equilibrio un libro que se llama Simplifica de Bill Hyde es que tratar de encontrar el equilibrio entre la pasión que puede ser con voluntariado entre la pasión y el dinero cuando la encuentres vas a fluir y eso me ayudó mucho a tomar la decisión de renunciar para esto Iván y perdón te interrumpo ya que estás hablando de la pasión voy a aprovechar simplemente porque hay dos preguntas del público que te las haré ya simplemente pues porque estamos en caliente y estamos experimentando y así que la paciencia te están preguntando que o sea tiene que ver con tu pasión de la agricultura qué fue lo que te motivó a cambiar de la agricultura convencional a la agricultura orgánica y luego yo creo que la pregunta dos y tres que tiene que ver más con cómo ir a tu hotel para que venda al final pero me das el favor y venda al final por ahora hablemos de lo que te motivó para cambiar de agricultura convencional orgánica y más adelantico la cuarta pregunta tiene que ver con cómo levantaste la plata el financiamiento yo quisiera que esa pregunta de financiamiento de pronto la toques cuando hablemos de los números que sé que también los vas a mostrar ok perfecto mira la primera la primera que me motivó a cambiar de agricultura convencional y agricultura orgánica cuando nosotros abrimos el hotel lo abrimos en el 2015 se lo entregamos a una cadena hotelera como inversión simplemente no como emprendimiento y yo les decía a los de la cadena hombre pidamos que vayan los avistadores de ave porque ella era avistador de ave aficionado de ave en Bogotá entonces listo llamaron a bueno pues busquemos a alguien que nos asesore en esto de observación de ave llamaron a germán parra el vino nosotros teníamos también los cultivos porque es una compañía que siempre ha cultivado y cuando vino dijo miren si ustedes aplican agroquímicos las ave no van a venir van a venir el azulejo y la torcaza pero el resto de ave importantes no van a venir eso fue para mí como una dada en el corazón yo ya estaba en Ecuador en ese tiempo fue algo duro duro de recibir y escuchar pero que me generó un descontento inspirador entonces dije wow entonces va a tocar pasar a agricultura orgánica con los cultivos del hotel y empecé a estudiar los sábados los sábados y los domingos estudié hay un hay un primero vía Pacho Gangotena que es alguien muy famoso en Ecuador luego llegué aquí a Jairo Restrepo que es un duro en agricultura orgánica que habla súper mal de la industria agroquímica empecé a escucharlo 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 mucho mucho me empecé a apasionar un poco y dije wow creo que si es posible producir en agroquímicos y eso me hizo cambiar por completo tanto me dejé influenciar por los maestros de la agricultura orgánica y bueno aquí hicimos las pruebas hicimos una alianza con la Universidad Nacional desde allá yo estaba en Ecuador ellos invirtieron aquí yo daba pues todo lo que era semillas insumos los dábamos la compañía nuestra y ellos empezaron allá a darnos asesoría técnica y empezamos a hacer las primeras pruebas logramos los primeros resultados y ahora estamos produciendo agricultura sin agroquímicos y estamos muy contentos porque creemos que si es posible estamos dando asesoría técnica a vecinos alrededor y hemos logrado por ejemplo el de las lechugas no creía que se podía logramos en cuatro meses cambiar la agricultura orgánica lechugas extraordinariamente limpias mucho más nutritivas sin un agroquímico y sin ningún fertilizante químico entonces es realmente lograr yo me quiero dedicar todo lo que me quede de vida para hacer todo lo contrario para demostrar que es posible que los hicimos sin agroquímicos y enseñarles lo que más pueda de que se puede hacer eso es entonces vamos a las otras más adelante ¿no Isabel? Isabel listo más bien las otras o sea pues cuando quieras puedes hablar de cómo ir al hotel y demás pero bueno ahorita que llegaste a las finanzas si quieres contar este pedazo y luego nos contás un poquito cómo levantaste plata listo listo perfecto mira este es el lo hice en círculo porque quiero mostrarles algo más adelante lo del efecto circular en circular bueno como tendencia vamos a ver más adelante nosotros emprendimos en el 2018 con el hotel ¿no? porque antes era un negocio de inversión simplemente que lo operaba en tercera nosotros decidimos decir bueno vamos a cambiar el concepto agricultura y turismo en el mismo agoturismo y empezamos en el 2018 ¿no? nosotros en el primer año vendimos 625 millones de pesos un 20% de ocupación que eso significa lleno en fin de semana y con oportunidades de traer gente entre semana ¿no? con una vida de 65 millones de pesos un 10% esto nos dio punto de equilibrio estamos por encima punto de equilibrio desde el primer año eso fue bastante bueno para nosotros luego en el segundo año 2019 tuvimos 23% de ocupación empezamos a tener algunos eventos unos unos de esos súper importantes valientes que nos ayudó mucho nos ayudó que es con ustedes que nos ha abierto mucho como a conocernos a diferentes empresas y estamos en actividades que son súper súper buenas para generar habilidades blandas también y que en el segundo lo hacemos muy chévere generamos rentas por 730 millones y utilidades siendo 36 millones de pesos ¿no? ya veníamos como en el camino de aceleración veníamos enero, febrero y marzo creciendo con respecto a un 25% o sea que si no hubiera sido la pandemia estamos llegando a los 900 mil millones de pesos pero ya nos dimos cuenta en marzo 15 de la pandemia y nosotros empezamos a correr el forecast el pronóstico de ventas lo fuimos bajando mes tras mes el primer mes quedamos Gina y yo sentados diciendo wow en la calle no bajaban los trabajadores no hicimos nada diferente a buscar oportunidades a pensar a rezar es decir qué va a pasar con nuestra compañía a estudiar y bueno y ahí empezamos pues a mirar nosotros estábamos pronosticando un 10% de ocupación con una pérdida de 30 millones de pesos que es prácticamente la ocupación que íbamos a tener en el primer año y esto aquí es lo que podemos hacer en septiembre octubre octubre noviembre y diciembre estamos estimando que abrimos 15 de septiembre entonces generar pérdida pero habíamos hecho también el curso de alianzas por innovación que eso lo va a hablar un poquito más más allá pudimos agregar una nueva unidad de negocio que es la huerta en casa así se llama y logramos estamos pronosticando vender 170 millones de pesos el 10% de ocupación más los 100 o sea esos 315 millones de pesos más los 170 da 485 millones de ventas con 41 millones de pesos de rentabilidad esto es esto es algo bastante bastante bueno porque estamos dando solamente empezamos a vender en junio son estos meses de ventas una nueva unidad de negocios sin invertir en nuevos activos es importantísimo sin invertir en nuevos activos con los mismos activos de la compañía y con el posicionamiento que teníamos entonces con esto llegamos a 485 40 millones de pesos y la huerta en casa nosotros vamos a hacer aquí una aceleración vamos a hacer un segundo levantamiento de capital que estamos preparando con un pulso a Colombia les voy a les voy a contar un poquito aquí no vamos a invertir muchísimo en crecimiento mucho en marketing mucho en posicionamiento mucho en atraer gente o personas huéspedes para entre semana esperamos obtener un 30% de ocupación el próximo año y 628 millones de pesos de la huerta en casa que es perfectamente lograble o sea decir eso lo vemos es un producto que ha gustado mucho y que creemos que vamos a ayudarlo sin mucha dificultad y en el 2022 vamos a llegar a 848 millones de la huerta en casa y llegar a 2.370 millones con los 40% de ocupación con 728 millones de evita aquí vamos a hacer otro segundo levantamiento de capital que es donde vamos a llegar vamos a llevar a 10.000 millones para hacer el levantamiento para llegar a 75 habitaciones entonces ya tenemos los terrenos para hacer 75 habitaciones después de 40% de ocupación vamos a llegar a 50% y con todo lo que hemos llevado seguramente pues va a ser un hotel muy muy diferente un hotel muy bien ubicado un hotel de reuniones muy pensado para reuniones queremos que el Valle del Fal de infraestructura hotelera eso es algo que tenemos que mejorar pues tenemos hotel para reuniones grandes el hotel pues no sigue en el Guadalajara de Buda quizá los viñedos pero quizás aquí tenemos pues una oportunidad para hacer este tipo de eventos y de reuniones y también queremos democratizar la inversión o sea personas que inviertan tickets pequeños de 75 millones de pesos que se vuelvan socios del hotel y puedan venir las veces que quieran a disfrutar de las instalaciones del hotel y que tengan unas noches gratis al año que tengan rendimientos eso es algo que estamos diseñando para el 2023 2024 llevar del hotel de 25 75 habitaciones con dos piscinas con varios centros de reuniones con el parque de la huerta orgánica con un spa extraordinario en todo lo que pensaron en múltiples y eso es lo que estamos pensando le decimos a los inversionistas este proyecto y con eso estamos solucionando lo que uno no sabe qué hacer con el dinero si disfrutarlo 100% o ponerlo a trabajar aquí estamos haciendo las dos cosas porque tú puedes invertir disfrutar del hotel y las instalaciones y al mismo tiempo que no te saques dinero del bolsillo sino que te entre dinero del bolsillo por la inversión que vamos a hacer y así estamos hasta ahora ahora ¿cómo levanté el capital? yo les contaba que Gina mientras estudiaba administración hotelera ella le enseñaban la astronomía y volvíamos a cómo montar el restaurante y hacíamos los números escribimos el primer plan de negocios cuando ya teníamos ella terminó la carrera ya teníamos el plan construido a punta de hacerlo ella se mudó tres años haciendo la carrera y durante esos tres años lo hicimos y luego cuando ya lo teníamos empecé a buscar a mis amigos que querían invertir en este tiempo y tengo un socio español que era amigo mío en el trabajo y finalmente pudimos lograr que él invirtiera y con eso pudimos hacer pues el restaurante yo también invertí todo lo que tenía todo vendí mi casa vendí el carro vendí todo lo que tenía y se lo metimos a esto y también nos endeudamos hasta lo que nos daba al máximo y también buscamos unos socios más pequeños y bueno y así pues logramos logramos hacer tratar de mostrar que teníamos un proyecto bueno y que de esa manera se podía hacer esa fue la manera de Isabela no sé si quieres preguntar algo o si sabes que sabes que me sabes que me haces pensar un poquito y solo como para interrumpirte ahí y pues aprovechando la pregunta que hizo el espectador es que vos vendiste tu casa tu carro etcétera etcétera para buscar plata no o sea me parece extraordinario porque muchas veces nosotros que manejamos la red de inversión de Pollux y para aquellos que nos están escuchando uno de los retos que tenemos cuando estamos pues hablando del tema de levantar plata y demás una de las primeras cosas que empiezan a mirar los inversionistas es y te preguntan es hey y tú tú que has puesto tú me estás pidiendo plata a mí me estás pidiendo mil millones de pesos a mí y vos que estás poniendo vos de tu patrimonio porque muchas veces se están fijando en o sea ya vendiste el carro ya vendiste la casa le estás apostando de verdad a tu negocio o no porque es que si tú no eres capaz como emprendedor de apostarle realmente a sacar ese negocio adelante pues seguramente yo tampoco lo haré como un inversionista entonces considero que eso es bien valioso pues que lo compartís porque a veces llegan emprendedores que dicen como no he puesto nada o sea mi tiempo y mi tiempo vale pero también hay que poner como dicen en inglés skin in the game y lo otro que quería aprovechar para decirles que creo que estuvo en las noticias al inicio es que justamente este mes yo ya me pasé en septiembre seguimos en agosto en un mes tendremos el capital summit la cumbre de capital del 26 al 25 de septiembre donde hablaremos mucho más de sus temas para aquellos de ustedes que estén interesados no se lo pierdan va a haber talleres de inversión de riesgo alistamiento financiero de deuda de emprendimiento corporativo como conectar y recibir inversión con empresas grandes con corporaciones entonces esa me parece clave y no si quieres seguir con tu cuento y yo más adelantico creo que vas a abordar porque aquí hay otro par de preguntas pero prefiero que sigas un poquito más para hacértelas listo listo perfecto muy bien entonces seguimos acá bueno ahora cómo logramos innovar que pues eso es como como la invitación especial nosotros es decir la idea es estar inspirados en el propósito nosotros somos un ingeniero agrónomo hijo de ingeniero agrónomo casada con una administradora telea y periodista ¿no? una familia que en el agro ha sido importante la finca de la familia por todo el tiempo es decir teníamos que hacer algo conectado con el propósito porque yo también me he asombrado de muchas innovaciones que se han hecho por el COVID y que se han aprovechado y que es extraordinario pero realmente esos son son dineros que van a ser por corto tiempo entonces teníamos que innovar en algo a largo plazo y aprovechar por todo el tiempo ¿no? como les digo abril pasamos sentados facturamos cero cero pollitos y en mayo empezamos a decir bueno ¿qué vamos a hacer? habíamos pasado por este entrenamiento de alianzas por la innovación y de centro de innovación que realmente fue extraordinario para mí fue excelente ustedes saben que si ustedes ven los que estuvieron con nosotros como como Daniela como Christian y como todos estábamos de primero participábamos mucho queríamos innovar y habíamos puesto un marco de innovación y es que hacer el recorrido por la huerta del hotel como algo de una experiencia memorable ese era el marco de innovación ¿cómo hacíamos que esto fuera algo extraordinario? todavía estamos trabajando por eso pero queríamos como como que darle más más sentido porque hemos visto que hay gente que viene al hotel pero no hace el recorrido por la huerta y que bueno que disfruta la instalación del hotel pero que no que quizás estamos como un poquito divorciados ante los huéspedes y lo que queremos ser o sea como los que estamos atrayendo y los que entonces queríamos como dar de coherencia a la operación que es clara en el negocio hotel entonces queríamos que el recorrido por la huerta sea algo guau y en ese marco de innovación pues hay que hacer un marco hay que ampliar hay que buscar otras fuentes hay que comprender concretar reinventar repensar optimizar y mostrarlo ese fue todo el proyecto que hicimos con aviones por la innovación y lo hicimos para hacer un proyecto con colegios que no se dio pero como ya teníamos visto habíamos generado ideas una ideación las segundas ideas que quedaron era hacer una tiendita de los productos agrícolas para los huéspedes que fueran a la casa entonces esa la desempolvamos y dijimos bueno pues y además que teníamos sembrada porque es que la huerta se alimenta la carta al restaurante se alimenta de los ingredientes que tenemos nosotros tenemos leche queso cum y yogur tenemos huevos tenemos frutas verduras que producimos nosotros mismos y que tenía que alimentar la carta al restaurante ahorita nosotros no teníamos cómo cómo consumir esas que hacemos con ellas y ahí fue donde donde nos salió además como ya teníamos todo eso pues pensamos pues teníamos las casas para decir que podíamos empezar con esto las casas y en la ampliación habíamos visto un modelo en Estados Unidos que se llamaba de produce box que es lo mismo una caja que venden de mercado caja de cosecha no se pueden seleccionar una caja de cosecha hay un mercado es un mercado es un nicho pequeño porque es un mercado tan grande al mismo tiempo que le calza muy bien el producto nuestro y empezamos a en este momento la fundación cartón de Colombia sacó cajas de mercado en oferta Dios mío para mí Dios mío cuando vi en Facebook esa publicidad llamé por teléfono 4.500 pesos por caja las compramos metimos las primeras cajas y arrancamos y con el miedo que le da uno lanzar el producto pero habíamos aprendido en alianzas por renovación que hay que sacar un mínimo producto viable que ya eso de investigaciones del mercado del pasado y mucho tiempo investigando ha quedado como atrás la idea es sacar un mínimo producto viable lanzarlo al mercado recibir opinión y saber si uno acelera o si pivota un poco al principio nos tocó pivotar porque los productos no eran los mejores si la gente no les gustaba lo que mandábamos que era lo que teníamos en ese momento empezamos a buscar alianzas con agricultores a poner otros y empezamos a ir y volver muy rápidamente a recibir otra alimentación y creamos que llegamos a la caja ideal o una caja muy cercana a la ideal y pues estamos vendiendo imagínate nosotros estamos vendiendo el 25% el 20% de lo que vendíamos con el hotel abierto que es pues es una es extraordinaria además que pensamos que el próximo año y los próximos dos años quizás la huerta en casa va a ser muchísimo más poderosa que la huerta que el alojamiento en sí se va a vender mucho más de la huerta que el alojamiento en sí ahora cuando hablamos las dos cosas pues va a ser muchísimo más coherente entonces aquí se ve pues ustedes ven que estamos al poder de constructivos aquí tenemos la caja de productos esta nos acabó de llegar estamos lanzando la de esta esto lo hicimos con dinero de recursos y alianzas por la innovación que nos ganamos una de la caja tan linda que está es hermosa y bueno creemos que esto va a ser muy bueno estamos enamorados de esto nosotros nos tocó ser youtubers abrimos un canal de youtube que los invitamos a que entren en la huerta hotel y luego entran a la huerta orgánica y estamos lanzando tips de nutrición tips de agricultura orgánica de cuidar medio ambiente pues apenas tenemos 210 seguidores pero ahí estamos entrando poco a poco estamos todas las semanas grabando aprendí a editar videos durante la pandemia aprendí a grabar a bajarlos y a hacerlo y estamos muy contentos porque porque vemos que a la gente le gusta lo que estamos haciendo y queremos que podamos en una comunidad en la ampliación vimos otras compañías no sino huertas que van contando lo que van haciendo y tienen 250 mil seguidores fácilmente 300 mil seguidores si nosotros llegamos a una cifra como esto seguramente vamos a tener el hotel abierto todo el tiempo seríamos los únicos que tenemos huerta con hotel porque por ejemplo la de la chilena o algún que tiene 350 mil seguidores la huerta ella no está abierta pública ella no va a dejar que va a haber pero nosotros si podríamos abrir todo el tiempo las puertas vengan y conozcan lo que hacemos y vengan ustedes van a saber quienes siembran sus alimentos nosotros somos su finca y aquí siembramos los alimentos de ustedes muy nutritivos porque tienen muchísimos más nutrientes que lo convencional y pues muy sanos nosotros cosechamos empacamos y enviamos entonces eso creo que es algo bastante diferente y le da una potencia impresionante a nuestro modelo negociado listo tenés que sumar el cuento de Hipócrates ¿no? que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento entonces estás partiendo desde una nutrición balanceada ve aprovechando y pues ya que estás hablando de nutrición y pues del esquema de la huerta aquí te están preguntando pues antes de seguir con más punticos de la presentación o de pronto lo tienes más adelantico y no lo tengo presente dos cositas uno pues ¿cuántas personas tienen? ¿cuántas personas están trabajando en la huerta? ¿cuánta gente tienes en esta comunidad? y lo segundo es alrededor de si has pensado o en estas expansiones que estás pensando si has considerado el tema glamping de montar pues una estructura mucho más sencilla etcétera etcétera ¿cuánta gente? nosotros tenemos empleados de hotel son 10 empleados fijos 10 temporales son 20 más o menos en promedio en la huerta tenemos 5 y estamos haciendo alianza con pequeños agricultores tenemos 5 fincas vecinas todas de Yotoco realmente porque estamos nosotros en Yotoco hay una de Darín y el resto de Yotoco 5 fincas vecinas que tienen aproximadamente cada uno 3 o 4 empleados más nosotros estamos impactando unas 30 o 40 personas indirectamente mira que el campesino es interesante él no le gusta emplearse odia emplear él quiere ser quiere ser empresario nosotros estamos dando asistencia técnica gratuita a los que nos quieran vender los productos obviamente y estamos cambiando la agricultura orgánica obviamente nos reducen los costos porque la corriente de agricultura orgánica nosotros seguimos nosotros no somos amigos de la certificación nuestras certificaciones vengan y vean cómo lo hacemos porque la certificación encarece muchísimo los productos nosotros no somos amigos de poner el producto en un supermercado porque el poner el producto en un supermercado encarece mucho los productos nosotros somos una alianza de agricultores y consumidores orgánicos los consumidores y los cultivadores están conectados por nosotros y pues de esta manera nos ahorramos una gran cantidad de plata en el camino nosotros pagamos por encima del mercado porque hay unos precios públicos de cabaza que se publican nosotros tenemos una fórmula que se calcula con ese precio que está muy por encima de cualquiera que les compra y nosotros tenemos un precio competitivo al mercado porque realmente eliminamos toda la cadena de intermedición nosotros estamos aviados con una de las cosas también que vino fue Cargallanos apoyó porque necesitamos un operador turístico a Natalia que es la esposa de Carlos Lopera y Natalia nos dijo nosotros nosotros podemos ayudarlos entonces Carlos Alberto me llama Iván mándame las primeras calles y te las me paso aquí nos llamó a interesar en el mercado y luego llámanos aquí nosotros te apoyamos vamos a mandar a Cali yo pensaba primero empezar en Cuba y mandamos las primeras a Cali empezamos a entregar el mercado a Cali es muchísimo más atractivo que el de Cuba y empezamos a mandar a Cali todas las semanas hemos mandado desde que empezamos hasta ahorita y pues estamos creciendo poco a poco una alianza súper súper buena primero en carro eléctrico queremos volver a carro eléctrico estamos trabajando conjuntamente con esto para darle más coherencia del proyecto y bueno pues estamos encontramos los aliados los aliados importantes entonces mira no solamente no solamente son los empleados nuestros son los empresarios alrededor con los que estamos generando un ecosistema muy interesante ¿listos? y antes de que sigas voy a cogerte porque está mejor dicho tirándote un montón de cosas si quieres pasar a la siguiente porque sé que vas a hablar de Tripp Impacto pero hay unas preguntas más alrededor de la reactivación del turismo entonces pues como para que redondemos varias preguntas que están aquí vigentes tienen que ver con tus protocolos de bioseguridad para abrir por un lado o sea ¿cuándo crees que vas a abrir? ¿qué protocolos estás usando? esas son como las primeras preguntas que hicieron pero ahorita que volvamos a la presencialidad la pregunta es ¿tú crees o verías todavía en el turismo virtual una buena oportunidad para algunos segmentos? entonces primero ¿cuándo abres protocolos? y si estás viendo en el turismo una buena oportunidad mira nosotros somos afiliados a Cotelco y estamos siguiendo los protocolos de seguridad en el puesto pues trabajados en conjunto con ellos tenemos una persona que nos viene nos visita nosotros queremos abrir con piscina el protocolo de seguridad nuestro lo queremos llegar a esta piscina es que mira nosotros somos 25 habitaciones dos personas por habitación 50 personas en el hotel tenemos 70 mil metros cuadrados para todos tenemos un espaciamiento impresionante la piscina es caliente a 40 grados a 40 grados pues se calienta el jacuzzi a 25 la piscina el virus no permanece ahí y tenemos un bosque que aumenta las defensas el simple hecho de se estresar se aumenta las defensas nosotros todavía no entendemos por qué hotel estamos de última y bueno pero nosotros creemos que en septiembre 15 vamos a abrir estamos trabajando con los protocolos y estamos luchando por que nos dejen abrir la otra piscina pues eso es como algo que buscamos y queremos podemos espaciar no estamos abriendo los espacios en el restaurante queremos ampliar el área del restaurante también para que tengamos cada uno dos metros cuadrados dos metros por persona que por general es 1.3 1.4 para poder que quepan más personas y poder tener más ahora hay dos hay dos cosas hay dos cosas que no me parece ni que cuadran una es el turismo virtual es decir Dios mío turismo es viajar de un lado a otro es como bar sin alcohol es como bar sin alcohol es como bar sin alcohol si turismo virtual no lo veo o sea si es una experiencia chévere uno poder ver en realidad un mercado de un sitio y pues pero el turismo es irse de un lado a otro ese es el significado turismo otra cosa es huerta urbana nosotros es bueno tener siembras en la casa pero huerta urbana no es decir es el campo en el campo se producen alimentos y clamping es otra el clamping ha cogido mucha fuerza creo que que es una tendencia el clamping en sí se necesita muchísimo menos inversión que un hotel y creemos que las tarifas son relativamente altas yo creo que eso puede ser un buen negocio nosotros no queremos nosotros no queremos sacrificar comodidad estamos pensando pronto hacer una carpa por la experiencia hemos visto que los que hacen clamping no hacen una noche y no más no es muy repetible nosotros queremos tener también el turismo de reuniones hacer reuniones de desconexión de equipos nosotros vemos que como va a haber tanto home office y lo vimos en Ecuador en Basque también estaba viendo la tendencia nos obligaban a ir un día a la casa a trabajar desde casa a Bayer por ejemplo que es competidor de Basque cerró su oficina y ellos consumían muchos servicios hoteleros creemos que vamos a consumir o sea como nos están viendo todo el día de vez en cuando bajamos para un hotel y nos reunimos dos días tres días y sacamos la planeación por semana creemos que eso va a ser una tendencia entonces nosotros como lo vemos no lo vemos como una experiencia de conexión nosotros queremos nuestro eslogan es te conectamos con naturaleza sin sacrificar con nada es decir hago todo lo más confortable posible obviamente no somos cinco estrellas ok pero sí tener el mayor confort posible eso es ahorita seguimos me preocupa el tiempo le llevo 42 minutos y me dijeron que 40 no sé cómo estamos no 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 se interrumpió un montón porque como estamos piloteando en esta nueva normalidad entonces han surgido las preguntas antes en el Cali Miraflas dejamos al final pero pues como ha surgido surgiendo y sabemos que ese tema de la virtualidad la gente entra sale entonces por eso lo ha sido haciendo pero por favor continúa que yo sí quiero que hables mucho de este tema de triple impacto ah bueno entonces como estaba nosotros ya con la huerta en casa estamos volviendo la huerta un negocio de triple impacto en todo sentido el impacto ambiental el impacto social y el impacto económico realmente le damos mucha más fortaleza económica porque pues pudimos pasar la pandemia nosotros no vamos a perder plata este año realmente creo que es una de las un gran logro y ustedes ven que por ejemplo la canastriua que es una cadena supermente grande hotelera se quedó en quiebra y bueno creo que hay muchos hoteles que van a salir muy afectados nosotros pues gracias a Dios y a todo este proceso de emprendimiento vamos a salir bien y pues ese es el impacto económico el impacto social es que muchas personas se van a beneficiar de nuestros proyectos y pues el impacto ambiental que pues dejar de utilizar venenos en los agroquímicos en las en las en los cultivos pues obviamente va a tener un impacto ambiental positivo entonces nos inventamos esta esta es la flor de la permacultura le hicimos una adaptación para el hotel en la web producimos alimentos 100% libres de químicos este es como el giro que va creciendo no es un ciclo cerrado sino que va creciendo siempre nosotros no queremos ser sostenibles como decía uno de los títulos que vamos a sacar en un vídeo próximo queremos ser regenerativos porque es que no queremos sostener este mundo como está que lo estamos destruyendo queremos regenerarlo queremos devolverle al mundo mucho lo que nos hemos comido entonces por eso vemos que que tenemos esta flor aquí producimos alimentos alimentos reales altamente nutritivos que fortalecen las defensas somos una comunidad de agricultores y consumidores orgánicos imitamos la inmunidad de nuestro bosque en nuestros cultivos hacemos investigación todavía con la universidad nacional con el ICA y hacemos investigación en agricultura orgánica aquí en la huerta operamos con huella de carbono neutra y creemos que positiva tenemos que medir la masa a profundidad compartimos valor con campesinos negociados y consumidores y tenemos tenemos la meta de ser basura nuestra en nuestro proyecto de economía circular es un proyecto muy ambiental estamos concursando por algunos premios y algunas iniciativas esperamos que nos vaya bien en esto y creemos que es una moda de negocios perfectamente replicable se puede copiar y hacer en otras partes generando mucho valor ahorita vamos a la ruta de emprendimiento como yo les decía salvo de la multinacional yo era el gerente country manager para base en Ecuador tenía toda la plataforma a mi servicio para el servicio de los colaboradores para cualquier información que tuvieron decidimos reducir el 31 de octubre del 2017 arranco a emprender el primero de noviembre tomamos el hotel un hotel que venía generando pérdidas 200 millones de pesos en pérdidas teníamos que tomarlo dimos ese paso de fe en un salto al vacío y al principio fue durísimo los tres primeros meses fue durísimo más duro que el primer año matrimonio dicen que el primer año matrimonio si no lo pasa ya puede durar casi todo el tiempo pero Dios mío el primer año era muy muy difícil todo pero llegó Valle para que te lo digo nosotros cuando nos inscribimos en Valle fuimos a Buga nosotros somos de la Cámara de Comercio de Buga nos invitaron a Valle y ahí residí para mí esos vulcans eran un refrigerio porque vi que todos tenían problemas como el primero que parece a todos emprendedores pequeños pues nuestro emprendimiento es de un millón de dólares pero era un emprendimiento al fin y al cabo teníamos que aprender del lenguaje emprendedor y empecé a ver que los otros amigos compañeros de la también tenían los mismos problemas y los profesores eran muy aceptados empezamos a ver a hacer flujo de caja a ver proyecciones a ver cómo podíamos y yo empecé como a sentirme más tranquilo en el emprendimiento y otros fuimos Valle y luego fuimos Impulsa Colombia también que pues Acedera Región que es como la iniciativa de Valle se llama Acedera Región pues también participamos en Acedera Región y cada uno de ellos nos ha dado un tip importante para trabajar aquí en Valle pues el pitch yo no fui a la clase de pitch porque tuvimos un problema con Gina perdimos a un bebé que teníamos aparte también fue más duro porque teníamos un bebé de seis meses lo perdimos fue muy difícil ese momento no pudimos ir a las últimas clases por eso pero entonces mi pitch no es muy bueno Isabela estaba en mi pitch no pasamos no ganamos no pasamos nada luego como al mes me llega una invitación te invitamos a Fogueate para que fortalezcas tu pitch y yo decía bueno aquí fue como algo muy dado para mí enfoqueate bueno yo les decía al profesor voy a presentar mi pitch que hice en Valle lo presenté y terminé y me dice bueno con mucho cariño te voy a decir con mucho cariño está horrible tu pitch entonces él me nos enseñaron cómo hacer el pitch eso fue buenísimo también para mí fue buenísimo buenísimo porque ya uno tenía que el elevator pitch poder recibir cinco minutos lo que se puede gastar mucho tiempo para contarlo y esto nos abrió un mundo de oportunidades nosotros quedamos finalistas quedamos en el cuarto lugar en el tercer y cuarto lugar porque eso se peleaba no se define aquí en el tercer o cuarto pero con eso nos ganamos la oportunidad para ir a Starco que también fuimos allá me encontré también con Isabela fuimos a Starco y vi esos pitch esas compañías cómo levantaban capital vi por ejemplo a la manicurista que me pareció tan impresionante esa chicuela se levantó mil quinientos millones para su compañía en esto ella había estado en el coquete anterior y cómo con dos mil personas haciendo un pitch frente a mucha gente la calificaban y no solamente eso sino muchas iniciativas ahí para mí es decir hombre realmente tengo que aprender mucho de emprendimiento ahí me conecté con los de aldea llené mi información que turismo da naturaleza no que sí que sí avistamiento de albe buenísimo pasé quedé me dieron una llave de 20 millones de pesos para trabajar que estamos trabajando ahorita para levantar el capital próximo también allá pude conectarme con los de Procolomi y con los de Procolomi aquí también a través de Cotelco Procolomi nos invitó para ser parte del negocio de la misión PIMIS a Fitur en España que se dio en febrero de este año y estuvimos en un proyecto académico tuvimos 11 establecimientos de Tejería 40 en total 11 de todo el país 2 del Valle del Cauca 1 del Pacífico y nosotros bueno y ahí también pues todo eso nos ha dado fábricas de productividad hicimos toda la gestión comercial bueno alianzas por la innovación también que nos ayudó a diseñar proyectos y productos este es el primer producto de la vuelta en casa tenemos 3, 4 productos que vamos a lanzar cada 6 meses uno bueno y con esta misma metodología luego Presen también que fuimos somos parte de Presen en este momento que es un mentor de alto impacto ahí están como como los grandes de la industria del Valle del Cauca que me encanta que aman al Valle del Cauca tanto como yo pero aunque no soy tan grande tengo 49 años pero hay pues gente que lleva mucho más en empresas como yo mis mentores son son Javier y Mauricio de Gases de Occidente y de Jerez porque son dos compañías que tienen mucho reconocimiento pero pues ahí está Suso de Arroz Blanchito ustedes nos recibieron en la semana de emprendimiento vimos a varios de estos está está hay gente hay un grupo grande está Cantillo que es como el líder de todos y esto ha sido para mí también muy bueno porque dan consejos muy muy claros es decir consejos que realmente lo apoyan a uno cuando lo necesita y después de eso también participé por Pollux en una de estas porque me llamaron de la cámara para ayudarme cuando estábamos justo en el momento más difícil de la pandemia hacer los flujos de caja perdida hacer los flujos de caja sin ingresos y ahí pues me conecté con Pollux John Jairo me presentó a Junus y en Junus quedamos ahorita entre los cinco emprendimientos sociales del año estamos compitiendo por el emprendimiento social del año somos cinco compañías de todo el país y nos dieron nos están dando empieza en septiembre una asesoría del Boston Consulting que ustedes saben que es una de las de las compañías más prestantes del mundo en estos temas de asesoría entonces todo empezó por Valle eso es una de las de las recomendaciones importantes para dar es hombre ahí ahí realmente hay mucho acompañamiento y vale la pena pertenecer al ecosistema emprendedor y yo les digo en la CUNY cuando fui a Starco me sorprendí del ecosistema emprendedor de Antioquia qué cosa tan de rica es decir ellos ellos llevan años luz y nos llevan años luz en esto pero la cámara de comercio es la mejor definitivamente es decir cómo han trabajado cómo nos han apoyado cómo cómo estamos creando ese ecosistema cómo se encuentra uno con uno y yo con otro luego por ejemplo a mí el apoyo Carlos Lopera fue impresionante para la vuelta en casa y cómo y cómo y es todo por ejemplo es decir cómo muchos de mis clientes ahora son que los conocí en este ecosistema y todo esto realmente es la mejor cama de comercio del país es grado de Harvard realmente tenemos ahí una cabeza directiva realmente realmente que nos mueve hacia llegar a alcanzar el antioque y pasárnosle tenemos cómo y saber también con esa energía y todo lo que le pone diariamente realmente es que esa energía ese entusiasmo le pone diariamente al trabajo realmente dice tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo este bolián del cauca tiene que salir adelante tenemos con qué tenemos con que podemos llegar muy lejos y creo que estamos bien acompañados listo y entonces ya como para irse bueno nosotros soñamos con construir de 75 habitaciones en una cadena hotelera de turismo naturaleza la vuelta hotel queremos por ejemplo podemos hacer la vuelta hotel en otros países la vuelta hotel cerca de Bogotá la vuelta hotel cerca de Guadalajilla estamos viendo cómo convertirnos en una cadena después de que hagamos 75 habitaciones hacia el futuro realmente es probable con esta diferenciación que pueda vender los mercados orgánicos o domicilio que sea ideal para hacer reuniones y bueno todo esto y para terminar es decir como consejo me dijeron hombre qué les dices a la gente es decir la idea es trabajar con mucho entusiasmo todos los días de la vida o sea la idea es no temer las malas noticias porque siempre vendrán malas noticias pero también vendrán muy buenas noticias yo decía a Juan Sebastián que a veces cuando Dios aprieta aprieta pero cuando Dios bendice y bendice a veces hay momentos muy difíciles pero también hay momentos muy muy satisfactorios entonces entusiasmo significa lleno de Dios en teo átsima son estas tres palabras que significa lleno de Dios cuando estar lleno de Dios principalmente te va a llenar llegar a encontrar tu propósito superior yo te lo digo nosotros viene yo estamos trabajamos todos los días en lo que nos gusta si no nos pagaron también seremos felices que no nos pagan a veces en estos momentos pero estamos muy muy felices trabajando porque estamos trabajando en el propósito superior encontrar el propósito superior para que Dios te creó es quizás la pregunta más importante que debe ser el mundo a qué te dedicarías todos los días de tu vida si no te pagaban así no te pagaban yo estando en el antiguo de eso viviendo aves haciendo agriculturas cosechando frutos yo soy feliz totalmente atendiendo gente cuando viene y cuando conoce la tierra que más amo wow eso es eso es lo más lo que más me llena entonces encontrar el propósito superior te va a llegar muy lejos porque con pasión pasas cualquier dificultad como le decían a Steve Jobs y usted ¿cómo es eso para superar tantas dificultades y todo? pues la pasión si no fuera por la pasión les hubiéramos cerrado por mucho tiempo atrás entonces en el largo plazo siempre habrá todas las cuestiones de su recompensa y en algún momento seremos recompensados entonces el propósito superior la otra es ¿cómo innovar rápidamente? el IAM Startup es el libro que creo que hay que leer es importante es ¿cómo innovar rápidamente? aprendiendo es innovar aprendiendo que es lo que hicimos con la Agencia por Innovación es prueba repite prueba tú decides si pivotas o aceleras pero cuando encuentras el modelo aceleras nosotros estamos informando al modelo y aceleras luego la otra es la estrategia del Océano Azul que es invitar a hacer un negocio diferente ahí presentan fórmulas de ¿cómo hacer un negocio diferente? realmente diferente la Vuelta Hotel es totalmente diferente no hay ningún hotel como el nuestro quizás el hotel es mejor que el nuestro pero no hay ningún hotel como el nuestro entonces encontrarlo y eso se encuentra con esto y el resto es dedícate a marketing nosotros tratamos del 90% del tiempo dedicarnos a marketing nosotros estamos aprendiendo marketing digital aprendimos a editar estamos haciendo videos salimos en los videos ustedes nos van a ver ahí en la Vuelta Orgánica estamos vendiendo estamos viendo cómo mejorar estamos es decir nosotros la idea de completar un equipo bueno es para que ustedes los emprendedores se puedan dedicar a marketing es muy importante tratar de vencer el temor de hablar en público de poder comunicar tu idea muy rápidamente y pues todas esas herramientas que hacen para esto y luego automatizar nosotros ya estamos listos para acelerar nosotros estamos la Vuelta en casa todavía a pedal con Whatsapp pero muy seguramente pronto vamos a montar la línea virtual o el Covenant o el Marketplace para poder hacer un poco más de bien personal ya que ya que entendemos cómo es el proceso completo y esto es esto es lo que tenía por contar muchísimas gracias por escucharme y realmente muchas gracias por invitarme aquí toca solo un solo aplauso el mío no eso sí lo extraño el Cali mira porque sí la bulla de la gente hacía la diferencia en todo caso Iván muchas gracias que rico escucharte pues yo quería aprovechar un par de preguntas que están aquí en el tintero que de pronto no has tocado pero antes de eso pues varios de los que están aquí viéndonos los de los espectadores han escuchado a Gina porque ella siempre ella buena vea Gina siempre le sapea la tarea así que si no está arreglada lo siento pero para que pase y se siente ahí al lado tuyo a ver si conocemos la socia de este emprendimiento o sea consideramos que se complementan extraordinariamente no sé no está peinada lo siento Gina venga por acá lo que diría es que uy algo que resaltaría en este en este espacio pues para todos los que nos están escuchando es que justamente algo que presenta Iván es es que tiene una socia una socia que complementa sus habilidades y sus capacidades y eso es importantísimo una de las cosas que nosotros encontramos en Acelera Región de la mano de Impulsa Colombia y las siete cámaras que también hacen parte de esto que Iván está hablando muchísimo pues que que la Cámara de Comercio de Cali que la de Uga no vea aquí está aquí el love se nota el love pero de todas maneras las cámaras somos los mejores aliados de crecimiento para todos ustedes en las diferentes partes de la región una de las preguntas del país perdón una de las preguntas que hacían era cómo les ha ayudado la cámara ya contaste suficiente de eso pero sí quería resaltar que en el trabajo que hemos hecho con Acelera y siete cámaras a nivel nacional es encontrar que hay unos factores de éxito para emprender y uno de esos factores de éxito es tener por lo menos una sociedad o sea estar dos y dos personas que se complementen perfectamente bien que tengan uno es el maker el que tiene la operación clara el producto claro y el otro es el marketer o el financiero el comercial entonces aquí considero que tienen un complemento muy bacano me encanta siempre también yo chateo mucho con Gina cuando le pido mi caja aquí a Cali y bueno también me he ido a quedar allá entonces con eso quería resaltarlo Gina no sé vos ya que le sapeaste ahí la tarea a Iván si quieres dejar algo tuyo cuente algo para que la conozcan también a mí me encanta lo otro perdón antes de que lo digas es que para ustedes mujeres emprendedoras las que nos están escuchando usualmente hacemos esto sabemos que siempre están siempre hay pareja a veces y visibilizamos más a uno que al otro pero súper importante que las socias también digan vean yo también yo aquí vengo y cuento y cuento entonces Gina que quieres compartir bueno esto es una aventura y es una pasión o sea como decía Iván nosotros nosotros creemos que estamos que fuimos llamados por Dios para desarrollar este proyecto de agroturismo regenerativo de triple impacto y debido a nuestra fortaleza espiritual el llamado que tenemos pues nos da una gran fe para salir adelante creemos que cada dificultad que se presenta es un regalo un regalo de Dios envuelto a veces en unas envuelcidas que no nos gustan mucho a las mujeres pero que él nos da la fortaleza para poder aprender ya después de pasar cada obstáculo en esta aventura de aprender nos hemos dado cuenta como los problemas pasados nos permitieron descubrir nuevas habilidades y desarrollar nuevas habilidades en el equipo también entonces nosotros como decía Iván o sea lo hacemos por pasión obviamente sabemos que tenemos que dar rentabilidad a todos los socios de la compañía eso lo tenemos súper claro la rentabilidad social ambiental pero se trata de eso se trata de llenarnos de entusiasmo que significa lleno de Dios me encanta me encanta escuchar eso Gina pues nada yo quería que que te conocieran entonces pues que también te dieran compartir todo esto y les voy a tirar dos preguntitas del público finales pero antes de eso están nosotros ustedes saben que hemos hecho dos preguntas aquí Juanse pues le iba le iba a decir para que el público participe nos están pues el el cuento es que les va a aparecer esto en la pantalla hasta donde entiendo cierto Juanse o Manu me ayudan ahí con como la vuelta les aparece la pregunta en la pantalla ah bueno les va a aparecer la siguiente pregunta en la pantalla aprovechas al máximo las conexiones de valor y espacios de networking cuando participas en programas o eventos porfa les va a aparecer para que ustedes vayan votando y en lo que votan ahora sí paso con Iván y con Gina para que para que nos cuenten estas dos cositas que quedaron pendientes la primera tiene que ver con los números de su primer año el 2018 que son unos números extraordinarios pues después de que venían en esta en esta caída perdiendo plata entonces uno de los asistentes que mejor práctica para la siguiente siguiente cali mira me ponen por favor nombre quien hace la pregunta porque me siento muy rara diciendo alguien del público no me gusta decir Manuela Martínez pregunta tales y pascuales bueno entonces para la próxima pero se está preguntando qué fue lo que hicieron para lograr ese ese salto dijiste que fue muy muy duro los primeros tres meses si te encontraste con Valle que lo hacemos en la red regional de emprendimiento del Valle del Cauca la Cámara de Comercio de Cali la Gobernación la Cámara de Comercio de UGA y todos los aliados pero qué fue lo que los llevó a dispararse esos 685 millones esa es la primera pregunta bueno pues creo que Gina es la adecuada la comercial realmente es una vendedora extraordinaria creo que tener un vendedor en el proyecto de negocios es importante también justamente trabajar todo el tiempo en ventas pero Gina es una vendedora extraordinaria realmente yo sin ella no lo hubiera logrado creo que por eso es tan importante como les decía el 90% del tiempo los emprendedores deben estar en marketing hay que asegurar los ingresos por donde sean entonces podemos de pronto estamos buscando nosotros también operamos también trabajamos en la vuelta y todo ahorita que vamos a recibir una aceleración importante vamos a completar el equipo y queremos atraer con best-in socios que unos que es decir empleados que sean socios también y que operen en el hotel otro que sea administrativo y financiero otro que sea de alimentos y bebidas queremos entregar esos tres puntos para completar el trabajo pero si nosotros tuviéramos más tiempo en marketing venderemos mucho más porque también las horas son cortas y aunque trabajamos 80 veces por semana estos dos años pues deberíamos estar más enfocados en vender realmente es eso el enfoque estudiando mucho mirando cómo hacer marketing digital nosotros si ustedes ven nuestra página web tenemos tool virtual tenemos chatbox inteligentes tenemos motor de reservas tenemos channel major tenemos tenemos CRM tenemos todas las estrategias que nos apoyan a llegar también al consumidor final nosotros logramos llegar al consumidor final a través de redes sociales en un método en redes sociales pues una decisión de una noche la con un facilito nosotros tenemos la oportunidad de mejoras en B2B para llevar a empresas ahí donde tenemos que mejorar y queremos el próximo año el cambio más allá es una parte comercial pero llegamos muy rápidamente al usuario final igualmente con la vuelta en casa le llegamos muy rápidamente porque teníamos pues 10.000 seguidores en Facebook tenemos 2.000 en Instagram pues estamos abriendo la vuelta la vuelta orgánica en YouTube y bueno trabajando todo esto podemos pues llegar muy cerca al consumidor y de esta manera puedes lograr esos números creo que hemos logrado ya el máximo que da el hotel para fin de semana al consumidor final eso es lo máximo que da el resto debe ser virtual a través de agencias de viaje y a través de compañías que hagan eventos también ese es un mercado grandísimo pero yo creo que también que Iván se haya puesto en frente el proyecto de agricultura orgánica del hotel que es la diferenciación del hotel realmente esto es claro hace que todo el staff se empodere en la diferenciación del hotel y que prestemos un servicio vender es servir entonces claro al llegar el líder del proyecto y los socios gestores el staff entiende mejor el proyecto lo cual no estaba siendo la cadena hotelera la cadena hotelera lo vendía como un hotel en el lado calima sin embargo la cadena hotelera nos dejó un staff con todos los estándares de hotelería entonces nos dejó pérdidas pero nos dejó unos estándares que bueno que no son fáciles de encontrar en este destino y que precisamente tenemos que fortalecernos como destino en la excelencia en la calidad del servicio muy bien bueno súper me gusta mucho escuchar eso ustedes venden y no les no solo les compran porque uno de los retos de emprendimiento en las etapas más tempranas es que no necesariamente saben vender entonces están esperando que llegue el cliente a comprar o a veces cuando tenemos unos makers unos productores de operaciones bien fuertes pues se quedan se quedan pensando que todo es el producto y el producto se vende solo y se les olvida que hay que salir a la calle a buscar esa plática yo quisiera que de pronto así en un tweet nos contaran pues Natalia que me pusieron ya el nombre Natalia pregunta hizo la última pregunta porque vamos a pasar a la dinámica final de mostrarles las respuestas a las preguntas y esta se las hará Manuela y Juan Sebastián pero están preguntando ya que tiene una pasión tan grande de resaltar la cultura vallecaucana cómo es que la huerta puede ser un potenciador del desarrollo local con un turismo que involucre en sus actividades a las comunidades étnicas cercanas esa es la pregunta que les hace Natalia a ver para que me aceren la respuesta así como en un tweet y para que al final el punto diga la página web de la huerta hotel para que los visiten ya saben que en facebook los pueden encontrar como la huerta hotel pero la página web para hacer reservas ahorita que ahora en el 15 de septiembre bueno ok perfecto pues mira nosotros nosotros somos un hotel los extranjeros nos califican con 10 casi siempre los extranjeros les encanta nuestra propuesta y nosotros todavía no hemos llegado a Río Bravo que hay una comunidad étnica india de sus indios en Vera en Vera Chamí pero la cultura del vallecaucana en sí hay cultura étnica es decir que es la salsa está el valle tenemos la cultura negra la raza afro de San Cipriano y del Pacífico también que se puede trabajar de esa manera nosotros estamos ubicados cerquita de todo es decir porque un destino turístico no debe ser más de dos horas yo de un hotel puedo estar dos horas máximo y regresar estamos a dos horas de la decajetero pero creemos que va a la decajetero no tenemos a luz para acá pero estamos a dos horas del mar estamos a dos horas a una hora en días de Cali estamos a una hora del aeropuerto estamos a 20 minutos y media hora de Buja estamos al lado del lado Calima y bueno la idea es llevarlos por toda la cultura realmente es que es decir el valle del Cauca cinco días seis noches es decir sales cambiado y tú vas por ejemplo a Bogotá nosotros nos fuimos con el portafolio vengan vamos tenemos un hotel en el valle en todo el centro del valle no tienen que ir hasta Cali desde aquí podemos hacerlo todo la gente del valle del Cauca no es destino todavía no es destino todavía pero lo será lo será y lo será entonces pues la idea es completar la infraestructura hotelera mejorarla cada vez más mejora los destinos mejorar los carros con que hacemos los servicios y cada vez mejora el bilingüismo de los guías y bueno todo ese proceso pero estamos trabajando y vamos por buen camino y la página web porque ya entran Manuela y Juan Sebastián a hacer una vainita antes de cerrar la vueltahotel.com.co la vueltahotel.com.co ahí nos pueden escribir bueno tenemos Instagram tenemos Facebook tenemos la vuelta la vuelta YouTube se llama la vuelta hotel la vuelta orgánica pueden ver también ahí pueden vernos a nosotros lo que hacemos y ver un poco más la propuesta ahora pueden ver fotos del hotel tenemos un tío virtual allí tenemos muchas cosas para ver y los esperamos cuando abran rápidamente para que estén en ese jacuzzi calientito con este clima tan agradable que tenemos aquí en el Valle del Cauca con los sonidos de los aves y con el aire limpiecito ahí ahí estaremos de primeros bueno mi querido Iván Gina me encanta escucharlos esto ha sido extraordinario como ustedes pues comparten así su historia ojalá muchos de los que hayan estado aquí conectados se hayan inspirado a moverse nosotros sabemos que moverse en crisis es muy duro uno como que se estanca y no encuentra de dónde arrancar pero esperamos que historias como estas pues los les estén dando luces para poder como que sacar la cabeza de donde estén y empezar a a moverse y a tomar decisiones porque o sea es actuando que vamos moviéndonos quisiera darle la palabra ya a Manuela y a Juan Sebastián para que nos acompañen cerrando muchas gracias Gina muchas gracias Iván y bueno está el cierre yo quiero ver los resultados de esa encuesta bueno bueno hola a todos Iván y Gina muchísimas gracias por su intervención también estoy acá súper atento y como Isabela es cliente yo tampoco me puedo quedar atrás entonces pues yo creo que ya mañana me llega el pedido porque esta semana estuvimos conversando con Gina y mañana espero poder estar disfrutando los productos de la huerta en casa entonces ahí también ya un cliente más mientras que Marlon nos ayuda el equipo a proyectar las respuestas les quería contar también que del programa de comités estratégicos que hablaba Isabel Echeverry hay una categoría de empresas de economía naranja de industrias creativas que pueden aplicar es decir que si ustedes pertenecen o consideran que hacen parte de las industrias creativas los invitamos también a que participen del programa de comités estratégicos y si ustedes conocen familiares amigos conocidos etcétera con todos sus conocidos y contactos que tengan algún emprendimiento que esté también dentro de industrias culturales o industrias creativas pues invítenlos a que participen del programa de comités estratégicos que ya les contamos al comienzo también hay una categoría para ellos estamos buscando hasta 20 empresas entonces hay poquitos cupos entonces necesitamos que se inscriban pronto y bueno Marlon ¿cómo nos fue? bueno Iván mire ahí tiene un sondeo rápido sino que se ve un poco borroso no sé el NOC es un 67% o qué número es 63% dice o no lo alcanzo a ver bien equipo de pronto lo sí Juan es 63% o un 63% dice que todavía no le ha sacado todo el jugo y no ha disfrutado todo el turismo del Valle del Cauca o sea que pues esperemos que con tu intervención del día por acá nos corrigen que el 38% nos corrigen por interno que el 38% sí 38% sí y 63% y 62% no entonces el 62% no han disfrutado del turismo del Valle lo máximo yo me muero de ganas de ir otra vez al Pacífico ya pues ahí hay una oportunidad grandísima incluso con con este sondeo en vivo que hicimos para aprovecharlo y para que pues le saquemos el jugo a nuestro departamento una vez obviamente las condiciones no nos lo permitan y la segunda pregunta que dice Marlo también ah bueno no veo el porcentaje porque está borroso pero según el gráfico la mayoría sí le está sacando las conexiones de valor a los proyectos y programas en los que participa esperemos que uno de esos ejemplos sea este evento y este festival de el Cali Mirá donde esperemos que haya podido compartir algunos datos de lo que están haciendo con los demás emprendedores por el chat 70% 71% 29% que no 71% que sí 29% que no Juan sí la mayoría 71% bueno eso es buenísimo entonces esperamos que ese 71% de la próxima vez que lo preguntemos sea un 100% que todo el mundo le saque el jugo y las conexiones de valor a los eventos y proyectos en los que participa y no siendo más pues les agradecemos les recordamos que este es un espacio donde nos encanta retarlos inspirarlos y sobre todo conectarlos y ya sabemos que un 71% de los de aquí sí se conectan esperemos que sea el 100% muchas gracias por estar en el Calimira hasta una nueva versión y que tengan una feliz noche chao chao muchas gracias feliz noche gracias 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 muchas gracias chao saludos a todos muchas gracias 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 Gracias.